Gareth Bale de nuevo le va a entrar al deporte profesional. Apenas anunció su retiro del fútbol y el expreso de Gales empezó a entrenar más fuerte que nunca el deporte que tanto le apasiona, el golf. Y no, no se trata solo de un hobby. Bale va muy en serio con este deporte. En redes sociales anunció que jugará su primer torneo profesional de golf y formará parte del PGA Tour. En febrero estará iniciando una nueva etapa en su vida. Y aunque con 33 años sentíamos que tenía mucho que decir aún en el fútbol, es muy motivador ver que siguió sus sueños y entrará a un nuevo reto deportivo. ¡Hola Gambeteros! Bienvenidos a Gambenews. En las noticias de hoy les hablaremos del sacrificio del Real Madrid que busca para conseguir a su fichaje soñado. El Al Názar está dispuesto a llevarle dos cracks del Madrid a CR7 como refuerzos. Además el Barcelona se aferra a un nuevo delantero. Con todo está en más comenzamos. Hoy hubo actividad en la Serie A y la Lazio no tuvo piedad y le pasó por encima al Milan. Y terminó por golear los 4 a 0. Los goles fueron de Savic, Sakañi, Luis Alberto y Felipe Anderson. Los rossoneros se estancaron en el segundo lugar y la Lazio dio un salto al tercer puesto de la competencia. En la Bundesliga el Leipzig goleó 6 a 1 al Schalke que se hunde en el último lugar. Silva marcó doblete y también fueron parte de la feria de goles Henrich, Timo Werner, Dani Olmo y Poulsen. Por su parte el Bayern sufrió para empatar a un gol con el Colonia. Bayern lo perdía desde el minuto 4 pero fue al minuto 90 cuando se apareció Kimmich como todo un salvador con un tremendo golazo para empatar a un gol el partido. Newcastle pegó primero en las semis de la Carabao Cup. Con gol de Joelinton derrotaron 1-0 al Southampton y las urracas dieron el primer paso para ir a la gran final y seguir firmando una temporada de ensueño. Xavi fue muy claro con su directiva. Después de la salida de Memphis quería sí o sí un nuevo delantero para el equipo, para mantener la competencia sana con Lewandowski y que no se relaje de más. Cuenta el diario Sport que la directiva está trabajando en ello, pero es complicado el tema por el margen salarial que tiene Barcelona. Así que los nombres que tienen o no son realistas o no encajan en lo que quiere el técnico, pero les queda una semana para conseguir a alguien y dar el bombazo en este mercado de invierno, fichando un delantero de última hora. Pero como les decimos, está complicado que sea un jugador de mucha jerarquía porque se tendría que adaptar a un sueldo casi casi de risa. Ya sabemos que les hemos hablado de que Busquets se va, que el Barcelona le busca reemplazo y han desfilado muchos nombres, pero las cosas están cambiando y asegura el diario Sport que Xavi lo sigue considerando un jugador clave, así que no está dispuesto a dejarlo ir. No por ahora. Sería en el mes de febrero cuando se sentarían a negociar una renovación del capitán del Barça. La idea es que firme por un año, pero tendría la opción de irse libre el próximo año en enero y ya integrarse de lleno a la MLS. Xavi tiene plena confianza en que Busquets se va a quedar y seguirá comprometido todo este año con Barcelona y ya se verá después. Con esto le bajarán al desfile de nombres que han pasado para reforzar la media y que Busquets siga siendo alguien importante. ¿Les gustaría que se quede Bussi en el Barcelona? El periodista Paolo Siliani cuenta que el caso de la Juventus todavía tiene mucha cuerda y pueden venir sanciones también para los 23 jugadores que están involucrados en el tema de salarios y fichajes fantasmas. Entre ellos está Cristiano Ronaldo, Dybala, Rabiot, entre otros. El tema es que podrían suspenderlos por un mes. Lo que no ha quedado del todo claro es que esta sanción, dicen, sería por esta temporada y no se ha detallado si sería para cualquier competición o solo no podrían jugar hipotéticamente en la Serie A. Lo que es una realidad, Gambeteros, es que el caso va tomando fuerza. Además de los 15 puntos que les quitaron, la Juve podría ser expulsada de competencias europeas. Y también hay que estar atentos si llega a haber una suspensión para Cristiano por este tema y si lo puede afectar en su presente en Arabia. Les habíamos contado que Barcelona tenía la mira al jugador israelí Oscar Glock como un fichaje para el Barça Athletic. Al final las negociaciones no rindieron frutos. Y asegura el periodista Fabrizio Romano que el Salzburgo de Austria, equipo en donde Haaland saltó a la fama, será lo que lo fichen por una cifra cercana a los 7 millones de euros. Así que le habrían quitado una gran promesa a los catalanes. Asegura el medio Mail Online que el Aston Villa le hizo una oferta a Nico Williams para ir a la Premier League. Estaban dispuestos a pagar 50 millones de euros por su cláusula de rescisión, pero el español sacó su amor por el Athletic de Bilbao. Y él mismo fue el que les dijo que, miren, nada de nada. Que no le interesa salir del equipo que le ha dado todo, así que no veremos a Nico en Inglaterra. Ya es oficial, Manchester City tiene nuevo refuerzo. Se trata de la joya argentina Máximo Perrone, futbolista de 19 años de edad que llega por 9.3 millones de euros procedente de Vélez Arfield, firmando contrato por 5 años. El atacante llega directo al City, ya veremos si después lo foguean en algún otro club del grupo, pero es una apuesta interesante para el futuro del club. El periodista Antonio Vitello asegura que el Milan ya tiene un acuerdo para robarse a una de las figuras de la Roma, y se trata de Nicolo Zaniolo. Y le han ofrecido contrato hasta 2027, con un sueldo de 3.5 millones de euros por temporada. Lo que falta es que pongan de acuerdo entre clubes, porque el Milan ofrece 25 millones de euros por el jugador, y la Loba quiere al menos 30 millones. Pero todo apunta a que se va y Mo perderá un jugador importante. El medio Sky Alemania asegura que el Borussia Dortmund ya le puso precio a la ficha de Jude Bellingham. Quieren nada más y nada menos que 150 millones de euros por el inglés, y no se piensa en mover de la cifra. Ahora, esto le complica los planes al Madrid, que tenía pensado poner una oferta de 100 millones por sus fichajes soñados. Pero ojo con lo que se rumora, con lo que se viene, pues el Madrid estaría dispuesto a hacer un intercambio, con tal de conseguir al jugador que tanto ilusiona a Florentino y compañía. Aseguran que pondrían los 100 millones de euros, además de Eduardo Camavinga, para que el Dortmund acepte. Suena como un intercambio completamente loco, porque la realidad es que Choumeny y Camavinga son el futuro de la media del Madrid. Kroos y Modric no han renovado, así que un intercambio de este tipo suena a algo que no pasaría, pero cualquier cosa puede suceder. No lo descartamos, pero tampoco creemos que esté cerca de pasar, aunque si esto sucede, sería en verano y esto ya se va cocinando. ¡Gambeteros! Antes de seguir con las noticias del día, es momento de su gustada sección de preguntas, en donde queremos verlos participando en los comentarios, así que dejen sus preguntas más polémicas de fútbol, sus dudas del Gambetim y del canal, que es muy importante para nosotros que participe con nosotros y sigamos creando una gran comunidad. Algunas las responderemos por aquí, pero les aseguro que leeré todas y estaremos contestando poco a poco todas sus preguntas. ¡Saludos hasta el bonito país de Perú, Gambetero! La realidad es que hemos medido muchas veces lo que más le gusta a nuestra audiencia y de pronto prefieren que hablemos de las grandes estrellas o de la Liga Española, pero lo que nosotros tratamos de hacer es darles el lugar a cada una de las ligas importantes y claro que procuraremos más hablar de la Serie A, pero queremos leerlo pidiendo más contenido de fútbol italiano en los comentarios. ¡Gambesito! De manera oficial, CR7 ya tiene un nuevo compañero en el al nacer. Se trata del portero argentino Agustín Rossi, que llega procedente de Boca Juniors y va a suplir la baja por lesión de David Ospina por los seis meses que siguen. Después Rossi se irá a Brasil a jugar con el Flamengo y el equipo árabe piensa en regresar a Ospina al puesto titular. Pero ahí no para la cosa. El al nacer está dispuesto a fichar a dos jugadores del Real Madrid y cuenta el diario Sport que están listos para hacerle una oferta millonaria a Luka Modric para que se vaya a jugar junto a CR7. Su oferta sería de 40 millones de euros de sueldo por temporada por dos años. Con esto estarían complicando el tema de su renovación con el Real Madrid, la cual sigue sin estar muy clara a pesar de que Luchita se quiere quedar en Madrid, pero si no ve interés de renovarlo, pues iría a ganar millones en Arabia Saudita. Y el otro que tienen en la mira y en teoría sería más sencillo de fichar es Eden Hazard. Todo porque el Madrid ya sabemos que no pondrá muchas trabas para dejarlo salir, así que daría luz verde a las negociaciones y los árabes traen muchas ganas de hacer otro fichaje espectacular. Así que van por dos del Madrid para acompañar a Cristiano y seguir robando la atención del fútbol mundial. ¿Les gustaría ver a Modric y Hazard con Cristiano?